Hola, muy buenas. Mi nombre es Diego Lama, soy inventor de tramecánicos y quiero ver una cosita de un octocoplador. Tiene cuatro pines, un octocoplador y lo vamos a capturar con el curva rastre. Vamos a hacerlo funcionar y vamos a ver qué podemos ver. Entonces vengo aquí a la pantalla, voy a ejecutar lo que es el programa. Para esto, mientras que se abre el programa, voy a utilizar cuatro cables. Tengo uno rojo, dos verdes, que van a ser la masa, los dos verdes, y un amarillo que va a ser el de señal. Entonces ahora vamos a ver cómo lo vamos a conectar. Bien, aquí tengo el software. Ah, vale, que no lo había conectado. Lo voy a conectar ahora. Y automáticamente aquí aparece el número de sello. Vale, perfecto. Muy bien, aquí voy a cambiar el directorio. Para capturar, lo que voy a hacer va a ser grabar lo que son las curvas en C, en el disco local. Selecciono aquí la carpeta y listo. Esto es lo que tengo. Tengo de un Arduino, de un Mercedes, la bomba del embrague, el cuadro y esto es el proyecto de un compañero que me lo pasó para que le eche un vistazo. De un crafter. El Mercedes. Y la bomba del embrague. Esto yo no lo conocía. Un módulo hidráulico. Aquí es un motor, aquí va lo que sería la bomba del embrague y aquí hay un émbolo, ¿no? Cuando el motor gira, pues lo que hace es presionar la bomba, como si fuera el pedal. ¡Qué loco! Embrague automático. Bueno. Vamos a ver. Me voy a poner aquí. No sé si se va a ver. A ver cómo se ve esto. Me hace bastante bien. Pensé que no se iba a ver. ¿Ves? Así. No, el pin 1 será... El pin 1 sería este de aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Bien. Voy a... Aquí le voy a dar a volver. Voy a darle a nuevo proyecto. Aquí le voy a poner es un 817C. C. El octocoplador, ¿no? Aquí le voy a poner que es nuevo. Nuevo. Seleccionar foto o imagen. Entonces aquí me voy a dar a la imagen. Entonces aquí me voy a descarga. Le doy aquí el octocoplador 817C. Selecciono esta imagen. No es una foto. Aquí no estoy usando una foto porque no lo vería conveniente sacar la foto. Sino que esta imagen me parece más ilustrativa, ¿no? Esta imagen nos va a ilustrar mejor de lo que es el octocoplador, lo que vamos a ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto va a ser un LED y aquí va a ser un transistor. Lo que sería la base del transistor lo va a hacer el LED, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos una entrada que aquí es donde vamos a poner la señal y aquí vamos a poner la masa porque si metemos una señal y no va a masa, no va a ningún lado, pues no va a hacer nada. Entonces este va a ir a masa. Igual modo va a pasar con este otro lado. Entonces de aquí va a conducir del 4 al 3, ¿verdad? Cuando está la luz encendida va a conducir y cuando no, pues va a dejar de conducir. Entonces aquí tendría que ir la masa porque va a venir del canal 1 a la masa. Cuando esto encienda va a comunicar y nos va a generar una señal. No sé si me he explicado bien, pero vamos a ver lo que se va a ver mejor. Le voy a dar OK a finalizar. Bien, ahora lo que tengo que hacer es marcar la tierra. Entonces voy a venir aquí, voy a marcar el pin 2. Como tierra lo voy a poner aquí debajo. Bien, y también como es, este va a ser tierra, pues también lo voy a marcar. Entonces así nos va a quedar. Lo voy a entender, o sea, cuando yo tenga que ver esto en el futuro y no me acuerde, o se me haya ido de la mente, cuanto más información ponga aquí de cómo lo he hecho la primera vez, lo voy a poder replicar. Si no, si lo hago de cualquier manera y no lo marco y tal, va a ser muy difícil que yo me acuerde. Y si no, si lo quiero compartir a alguien para echarle una mano, o vamos a llamarle X, claro, la otra persona tiene que entender lo que está mirando. Y cuanto más ilustrado lo dejemos, va a ser mejor. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo escribir... Aquí yo puedo escribir... Voy a poner el mayúscula mejor. Pines. Sería 2 y 3. GnD. Entonces aquí, si lo hago así, no sé si se nota que pasa por encima. Ahí están las letras, pero están en blanco. Entonces tengo que darle un color. Yo aquí tengo colores de los que he utilizado. Le voy a dar a este azul. Y le voy a poner aquí. Pines 2 y 3. GnD. Listo. Ahora otra de las cosas es que no lo voy a hacer en la placa. Lo voy a hacer en la mesa. Lo voy a hacer en banco. Entonces, ¿cómo me lo tengo que decir? Yo creo que lo entendería si le pongo que es desmontado. Desmontado de la placa. O fuera de la placa. Entonces le voy a poner... Desmontado le voy a poner. Así lo voy a entender mejor. Le pongo desmontado. Y lo pongo aquí. O desmontado. Es que no me gusta desmontado. Vamos a poner... ¿Cómo le pondríamos? ¿Cómo le pondríamos? Porque claro, aquí si fuera la foto, en la foto se vería que no está instalado. Entonces le voy a poner sin instalar. Mejor, ¿no? Sin instalar. Sin instalar. Entonces le pongo aquí que es sin instalar. Pero no sé si lo voy a entender muy bien. Esto de sin instalar. No lo sé si lo voy a entender. Porque esto sin instalar. Sin soldar. En el banco. Bueno, le voy a dejar así. Le voy a dejar sin instalar. Listo. Entonces ahora le voy a dar a guardar el marcado. Listo. Entonces ahí tengo los dos pines. Y tengo que estar sin instalar. Ahora voy a darle a marcar. Porque ahora va a haber el momento de... Que voy a capturar. Entonces ahora para marcar. No lo voy a marcar así. Porque es lo que veríamos en la foto. Lo voy a marcar con las letras. ¿No? Ahí le... Para eliminar esa captura. O sea. Yo ahora estoy... Vaya hombre. Yo ahora estoy marcando, ¿no? Y no me convence esto que he marcado. ¿Qué hago? Con el botón derecho. Con el botón derecho del mouse. Sin soltar el izquierdo. Le aprieto al derecho. Y se desmarca. Entonces le voy a dar a marcar. Y lo que voy a seleccionar va a ser... Así todo el conjunto. Selecciona así todo el conjunto. Entonces el componente. Más las letras. Más los pines. Todo. Listo. El pin uno pues está aquí. El pin uno es este. Vamos a marcarlo aquí. Perfecto. Ahí ya lo tenemos marcado. Ahora le puedo seleccionarlo. ¿No? Le voy a dar a seleccionar. ¿Cuál va a seleccionar? Pues este. El único que hay. Editar punto. Aquí en editar punto. Pues le voy a poner que es un 817C. Y aquí lo mismo. 817. Voy a poner un guión. C. ¿Cuántos pines tiene? 4. Puedo venir y hacer 4. ¿No? Le pongo directamente 4. O puedo seleccionarlo con estos botones. Le pongo 4. 4. Listo. Aquí tengo. ¿Cómo lo quiero capturar? ¿Qué es lo que quiero capturar? Tengo captura modo normal. Captura de 3 pines. Captura de pulso. De saturación. De 4 perfiles. O modo de impedancia. En este lo voy a capturar con dos sistemas. Voy a capturarlo con pulso y con saturación. El del pulso lo que va a hacer, nos lo va a hacer trabajar. Entonces vamos a poder ver qué acción tiene. Y con el de saturación nos va a dar una escala. Es como que lo va a someter. El curve va a someter al autocoplador a trabajo y va a medir cuál es la respuesta. ¿Vale? Y eso lo va a guardar. Entonces, prueba de pulso va a ser lo primero. Nos dice, marque el pin de referencia GND ahora antes de memorizar. El pin GND de referencia, recordamos que es el 2 y el 3. Entonces, claro, aquí solamente me va a dejar poner 1. Yo pongo 1, pero no nos va a dejar poner el otro. Me dice el canal 1. El canal 1 tiene que ir aquí en el 4. Porque es... El canal 1 lo que va a hacer es capturar la reacción. ¿No? Yo le voy a hacer una acción y el autocoplador va a tener una reacción. Esa la voy a capturar con el 1. Ahí está. Ahora, la acción se la voy a mandar con el amarillo al pin 1. ¿No? Digamos que va a ser un pulso positivo. Y como el otro está negativo, pues le va a tener que encender. Listo. Ahí lo tengo seteado. Ahora... Ahora lo que tengo que hacer es poner aquí los cables. Y esto, como lo dijimos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner primero los verdes. Voy a poner este aquí. Y aquí, en la cámara. A ver si... Dijimos que era en el 2, ¿no? El GND. Entonces voy a separar las patas. Opa. Se ponen un poco así las patas. Estoy buscando aquí en la cámara. Bueno. El GND. Ahí. Y ahora, el otro GND. Este otro. Son dos caimanes. Vaya, hombre. ¿Qué ha pasado? Y el otro GND va a ser este otro de aquí. A ver si se ve ahí, más o menos. Entonces, siguiente. ¿Quién va a capturar el resultado? El resultado lo va a capturar el canal 1. Que va a ser de aquí. Como hemos puesto ahí en la foto. ¿No? Y ahora, ¿quién va a ser? ¿Quién va a dar la acción? La acción no la va a dar. El amarillo. Voy a poner ahí. Y voy a poner amarillo. A ver si no se me desmonta todo. Listo. Ahí lo tenemos, ¿no? Verde. Verde. Amarillo. Rojo. Ok. Listo. Ahora, siguiente paso. Yo aquí puedo setear el pulso en el lugar que me plazca, ¿no? Por ejemplo. Acá pone configuración pulso. Digamos que este será el pulso positivo. Y aquí el pulso negativo. Entonces, ¿cuánto tiempo le quiero dar y dónde? Lo puedo dejar así. O lo puedo poner un poquito más atrás. Y lo puedo hacer más grande. Pulso más largo. ¿No? Si completo el pulso de aquí hasta aquí, va a ser una línea recta. Y si lo mismo lo hago del otro lado, pues va a ser una línea recta también. Me va a conducir siempre. Y aquí voy a hacer lo mismo. Lo voy a setear de por aquí hasta por aquí, más o menos. Entonces, ahora le voy a dar a iniciar generación de pulso. Ahí está generando el pulso y lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces, aquí está el LED que enciende. Entonces, conduce. Se apaga el LED. Y aquí viene la parte negativa. Hace una forma extraña. Pero bueno. Listo. Eso es la reacción que tenemos. Ahora, le voy a dar a grabación con el espacio, ¿no? Le voy a hacer un clic aquí en este botón. Y ahí me ha capturado la imagen. Entonces, ahora detengo la generación del pulso. Todo vuelve a su estado normal. Y le voy a dar a guardar y cerrar. Listo. Ahí tengo configurado lo que es la prueba de pulso. Ahora, vamos a darle la prueba de saturación. Ya lo tenemos marcado, ¿no? Como ya lo tenemos marcado, lo único que tengo que hacer es insertar más curvas. Entonces, le doy a insertar más curvas. Voy a seleccionar el componente a cual voy a insertar más curvas. Es este. El único que hay. Pero el programa no lo sabe. Entonces, le hago un clic. Ah. Bueno. Esto es parte de una actualización que saldrá próximamente. Va a ser un poco diferente a lo que tengas. Cuando tú. Cuando te salga esto. A ti te saldrá un recuadro. Y en ese recuadro. Tendrá un recuadro blanco y tendrá dos líneas, ¿no? Entonces, en la primera de arriba. Le vas a poner qué tipo de test es. Por ejemplo. Es el test de saturación. Porque el de pulso ya lo hicimos. Entonces, aquí en la primera línea. Yo le voy a poner SAT. Y voy a seleccionar saturación. Y le voy a dar OK. A mí me entró directamente. A ti te pasaría a la siguiente página. Como la que vimos anteriormente. Y ahí lo que tienes que elegir es esto. La saturación. Tendría que cambiarlo. Después lo hacemos. Entonces, ahora le voy a dar a... Le tengo que marcar, claro, los pines. ¿Cómo van a ir? Ahí no he tocado nada. O sea, la configuración de las conexiones son las mismas. Entonces, le voy a marcar aquí el GND. El pin del pulso. Aquí el 1. Y el 1 va aquí. ¿No? Ahí está. Porque el 2 y el 3 son la masa. Este le va a activar. Y aquí voy a ver la reacción. Perfecto. Entonces, ahora voy a hacerle iniciar captura. Aquí los pasos van a ser iguales en todos los software. ¿No? Creo que no. Si no voy mal, no se ha cambiado. Entonces, aquí le voy a dar a iniciar la captura. ¿Cómo quiero iniciar la captura? Ok. Si lo hago aquí sin voltaje, lo que me va a hacer es como una captura normal. ¿Vale? Pero no va a haber nada en esto. A menos en el LED te va a salir una figura ahí de un diodo. ¿No? Entonces, sin voltaje no nos sirve. Porque sería modo normal. Entonces, lo voy a hacer con voltaje. ¿No? Tengo la masa, la señal. Y este va a capturar la reacción. Voy a darle a con voltaje. Entonces, ahora, bueno, dice aquí los consejos fijos. Eso habrá que cambiarlo. Serían, mantenga las ondas, las puntas, los cables. El jaimán, la conexión. Mantenga las conexiones. Listo. Ahí ya lo tenemos. Tenemos en el primer cuadro de arriba, rango de saturación de voltaje. Rango de saturación de corriente. Respuesta de voltaje. Y la respuesta de la corriente. Y esta es la señal modulada, ¿no? La señal sonoidal que nos genera. Bueno, le voy a dar a captura. Aquí le puedo hacer un clic en este botón verde o darle al espacio. Al teclado. Inicia la captura. Y ahí ya me lo ha capturado cómo es que trabaja. Entonces, ahora le voy a dar a guardar y cerrar. Y listo. Ahí ya tengo yo lo que sería el proyecto hecho. Entonces, he dado OK y cerrar. Sí. Y lo tengo aquí. 817C. Entonces, ahora le voy a dar a prueba de curva con memoria. No lo he tocado todavía, ¿eh? De la primera conexión que hicimos no lo he tocado. Entonces, ahí le doy a prueba de curva con memoria, ¿verdad? Ahí se dice, prueba de curva con memoria. Seleccionar ya está marcado. Voy a hacer un clic aquí. Y aquí tengo las dos imágenes que he guardado. Puedo elegir, por ejemplo, la primera. Abrir y probar. Ahí está haciendo la prueba. Ahí pasó la prueba. No sé si lo vieron. Atrás. A ver si me lo hace otra vez. No. OK. Salir. Sí. Le voy a dar otra vez. Selecciono la primera. Abrir. Y aquí ya me está haciendo la prueba. De ahí me dice que está bien. Todo esto ya lo tenía guardado, ¿no? La diferencia, que está OK. Muy bien. Voy a salir. No. Ahora tocaría darle a siguiente. Pero cuando yo le doy a siguiente, el componente se va a quedar todo verde. Porque va a estar como que está bueno y está hecho. Mira. Se quedó todo verde. Porque está bien y está terminado. Pero tiene más... Tiene más imágenes, ¿no? Tiene más información este componente para testear. Entonces esto creo que habría que modificarlo un poco. Porque te daría la... Como que ya está, ¿no? Como que no hay más. Y no es verdad porque está este otro. Entonces ahora clico sobre la segunda de saturación. Abrir y probar. Y aquí con puntitos nos está marcando cómo es la imagen originalmente, ¿no? O el resultado bueno. Vamos a llamarle el resultado bueno. Entonces aquí le voy a dar iniciar captura. ¿No? Aquí ya nos está apagado porque no... Lo único que tenemos que elegir es este con voltaje. No hay con esto. Entonces le voy a dar a con voltaje. Creo que no he comentado. No he comentado que... Ahí está. Le voy a dar a capturar. Y ahí me dice que hay una diferencia de 2,7%. No he comentado esto. Que aquí te marca, te dice, cómo lo tenés que conectar. Está claro que aquí no le puedo poner otra GND. No tengo opción para poner aquí otro punto de masa. ¿Vale? Pero bueno, lo tenemos al principio. Y aquí, ¿qué más? ¿Qué más? Nada más. Tenemos aquí los ajustes para mover la imagen, para hacer un zoom, para mover la imagen. Pero bueno, nos ha dado un 2,7 de diferencia. Le voy a dar OK salir o le doy a siguiente. Si le doy a siguiente, se va a poner verde, pero ya estaba verde antes. Y si le doy a OK salir, se va a quedar como estaba antes. Verde. Listo. Entonces, ¿qué nos queda por ver? Creo que no nos queda más nada por ver. Eso es todo. Eso es todo. Test de placa. Ah, bueno, sí, no. Perdón. Espera. 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 Está en modo test de placa. Voy a seleccionar aquí el componente, ¿no? Y ahí tengo las dos imágenes. Pero, ¿qué me falta? Me falta algo importante. El datasheet. La información técnica de este componente. Cuánto está corriente, cuánto temperatura, cuánto voltaje, etc. Aplicaciones, diagramas para probarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el datasheet. Voy a darle a enlazar documento. Enlazar documento me va a ir a... Yo ya lo tengo en descargas. Aquí está el datasheet. Voy a dar OK. Y listo. Dejar y volver. Entonces, ahora salgo. Lo selecciono otra vez. No. Abro otro, por ejemplo. Abro este. Ahí está. Lo voy a cerrar. Este tiene los datasheet. No. Este todavía tengo que terminarlo. Bueno. Salgo. Voy a seleccionar este. Procurvo con memoria. Selecciono. Y aquí está el datasheet. El 8 de 17. Los 4 pines. La foto. Pin, pin, pin. Estos son todos con la temperatura ambiente, ¿no? O sea, toda la prueba está hecha con la temperatura ambiente. Muy bien. Eso ha sido todo. No olvides darle a like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoyけれblandón. Gracias.